El general de ganadería aseguró que esa entidad trabaja para que el país cuente con un sector ganadero más fortalecido, saludable, productivo y resiliente. Seguimos trabajando la línea del PROMEGAN, que es un proyecto de desarrollo ganadero. Y bueno, eso ha rompido todos los récords que el gobierno alguno haya determinado en materia de desarrollo ganadero, en lo que son la materia de inseminaciones, mejoramiento de pastos y ahora los cercos eléctricos, que es un proyecto que llevamos nuevo. Abel Madera Espinal habló tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. Y nos vamos a San Juan de la Maguana, donde está todo listo para la celebración de las elecciones. No obstante, a algunos ciudadanos se les pasó el plazo para obtener su cédula. Ahora, Peter Pablo Mateo nos amplía desde el Granero del Sur. Gracias, buenas tardes. Varios ciudadanos que se presentaron a esta Junta Electoral de San Juan de la Maguana no podrán ejercer su derecho al voto tras haberse vencido el plazo para recibir el documento. Los afectados con el vencimiento de dicho plazo desconocían que tenían hasta ayer para obtener el documento, el cual perdieron hace varias semanas. Dicen que hasta el martes no la vamos a poder tener, porque tenemos que esperar que pase el proceso. Y la cédula está perdida desde varios tiempos. Y yo estaba esperando que venga este proceso para venir a buscar a Liel. Se quejaron porque, según manifestaron, no hubo una campaña para dar a conocer la información. Vine a sacarla hoy, me dicen que no hay tiempo, ya que el plazo venció. Y llevo eso mal, porque estamos en un proceso electoral, y apenas hoy es viernes, 16. El tiempo, no lo hice. Y pensé que estaba en la casa y ahora no la encontré. Será el próximo martes, luego de transcurrido el proceso electoral del domingo, cuando las personas citadas podrán sacar duplicados de su documento de identidad electoral y así ejercer el voto en las elecciones presidenciales y congresuales el próximo 19 de mayo. Tenían que dar plazo por lo menos hasta el sábado mañana, hasta el mismo domingo, porque estamos en un proceso de elecciones. Entonces nos vamos a quedar sin votar, pero la Junta no puede darnos la cédula. Yo veo eso muy mal. Según informaron autoridades de la Junta Electoral de San Juan de la Maguana, ya han entregado las valijas para el proceso electoral que se desarrollará el próximo domingo. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Y precisamente nos vamos al Cibao, porque la Junta Electoral de Santiago continúa con el proceso de traslado de los equipos y materiales a los más de mil recintos que servirán como centros de votación. La distribución se realiza desde el Centro de Acopio del Organismo, ubicado en el sector El Embrujo II. Habla una prueba alrededor de las 10 de la mañana, se lo decide ya la Junta Central Electoral. Después que se compruebe que todo está bien, que todo está en punto, si hay algún fallo, pues lo corrige el técnico. Hay equipos de bancos, equipos que se van a tener aquí, por si acaso falla algo, pero es difícil que falle algo, porque todo está debidamente probado y previsto. Para este sábado, los técnicos de la institución instalarán los equipos electrónicos y este proceso se llevará a cabo en presencia de los representantes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En Moca, las autoridades policiales se reunieron para desplegar el contingente policial que mantendrá el orden durante los comicios de este domingo. En tanto, que la dirección del Comando Noreste de la Policía informó este viernes que más de mil agentes, incluidos oficiales, se unirán a las labores para brindar seguridad durante la jornada de votación. El general, Melenciano Natera, exhortó a la población a evitar el expendio de bebidas alcohólicas durante este fin de semana, al recordar que está prohibido. La coordinadora del Fideicomiso R.D. Vial informó que todas las estaciones de peaje del país serán de libre tránsito desde las 6 de la mañana del domingo hasta el lunes a la misma hora, a fin de facilitar que los empleados de esas estaciones puedan ejercer su voto, su derecho al voto. La entidad informó, además, que la medida se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley 20-23 o Ley Orgánica del Régimen Electoral, que declara no laborable el día en que se celebran las elecciones. Este viernes se cumplen cuatro años desde los fallidos comicios de los 2020. Así es, y de noticiasSN.com nos recuerdan qué fue lo que ocurrió. Adelante. María Teresa de Jesús, de noticiasSN.com Un día como hoy, hace cuatro años, 16 de febrero de 2020, se cancelaron las elecciones municipales tras el fracaso del voto automatizado, siendo esta la primera vez en la historia de la democracia dominicana en que se suspende un proceso electoral. Fue exactamente a las 11 y 11 de la mañana cuando el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su entonces presidente, Julio César Castaños Guzmán, atribuyó esta suspensión a inconvenientes presentados con las boletas automatizadas en los municipios con dicha modalidad de votación. Según el órgano electoral, tras la instalación de las mesas que correspondían al modelo de voto automatizado, las boletas marcaban un error en más o menos la mitad de los colegios, es decir, que subía en completa. Las fallas en las boletas empezaron a registrarse desde la noche anterior a los comicios, sin embargo no fue posible dar solución a este error que se presentó en 18 municipios en los cuales se concentraba el 62% de los electores. Este fallo provocó que los comicios fueran pospuestos y le supuso una pérdida al Estado de más de 3 mil millones de pesos. Amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico digital, Y para esta tarde esperamos un cielo soleado en gran parte del país, solo se prevén algunos incrementos nubosos con chubascos débiles y aislados hacia algunas localidades de la llanura oriental y los sistemas montañosos. Una vez más en pantalla nuestra pregunta del día en Twitter o ex, ¿Qué opina usted sobre el decreto presidencial que dispone una serie de medidas para eficientizar el gasto público durante el año 2024? Recuerda que usted puede formar parte de la conversación utilizando el hashtag Opina S.I.N.